Hoy vamos a hablar sobre el agua de rosa, sus beneficios, algunas recetas y cómo lo podemos utilizar en nuestra rutina de día a día Así que si tenéis curiosidad, quedaros que ahora empiezo con el vídeo Bienvenidos beauties a un nuevo vídeo, hoy es un vídeo de cosas de belleza y hoy hablamos de la agua de rosa La tengo aquí, la agua de rosas es un producto que vamos, es súper súper conocido, yo lo llegué a conocer cuando me quedé embarazada Pero es un producto maravilloso que nos puede traer un montón de beneficios y hoy os voy a traer varias formas de cómo lo podemos utilizar Algunas recetas e incluso os voy a contar cómo os podéis hacer vuestra propia agua de rosa Así que vamos a empezar con la primera opción donde yo lo utilizo y cómo podéis beneficiaros también vosotros de este producto Pues en este caso lo podéis utilizar como un tónico, es un buen antiinflamatorio, calma muchísimo la piel y evita la aparición de granos ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues simplemente lo podemos aplicar en un algodoncito, en un disco de algodón, unos pumps y lo aplicamos a toquecitos a nuestra cara Luego podemos aplicar nuestros productos, las cremas y los serums, va a ayudar en que esos productos se vayan a absorber más rápido Y en vuestra piel con el tiempo vais a ver una mejora tremenda Luego lo podéis utilizar como antiinflamatorio y como os he dicho al principio también lo podéis utilizar para que se baje la irritación y la inflamación de nuestra piel Tengo un vídeo donde os estaba enseñando cómo podéis depilar con crema depilatoria, también con cera Y luego yo me aplicaba aloe vera Si no tenéis aloe vera, que a veces hay algunas personas que incluso la aloe vera crea picor Porque podéis tener una piel más sensible o esos productos ha creado algún que otra reacción en vuestra piel El agua de rosas es un producto que no vais a notar absolutamente nada Es como la agua oxigenada encima de una herida abierta, vamos Cura, desinflama, baja la irritación y es una maravilla porque os refresca también la piel Es un producto tremendamente beneficioso para estos momentos Y luego otra opción es refrescar nuestra cara En veranito hay diferentes aguas que se venden para refrescar la cara, para refrescar nuestro maquillaje Y todo esto, pues el agua de rosas es también un producto que le podéis utilizar para esto Simplemente unos pumps en vuestra carita, lo vais secando así al aire o lo vais secando con las manos o el abanico Y se va a quedar súper bien, tanto vuestro maquillaje y se va a quedar vuestra piel también refrescadita E incluso esto va genial para las pieles grasas Y ya que hemos llegado a pieles grasas, os lo podéis utilizar también como primer Parece una locura pero hasta que no lo vais a probar no me vais a dar la razón Intentadlo, intentadlo poner como un primer en especial en la zona T donde tenéis más problemas Que se vaya secando, que se vaya penetrando en nuestra piel y luego aplicáis el maquillaje Vais a ver una mejora tremenda Es un primer simplemente para controlar vuestra grasa, para controlar vuestro brillo de la cara No es para que se cierren los poros ni nada de eso Para esto hay otros productos, es simplemente para esta opción en concreto Y esto me lleva al siguiente punto que lo podéis utilizar como fijador de maquillaje En este caso también lo podéis utilizar nada más aplicando la base de maquillaje Lo podéis utilizar como primer A mí me gusta muchísimo utilizarlo después de que me aplico la base o el corrector Hago unas pulverizaciones en mi cara, de esta forma, así Lo dejo secar y luego aplico los polvos fijadores Pero también lo podéis utilizar después de aplicar los polvos fijadores Vamos, es como mejor os venga Es excelente Vais a ver que no tenéis que invertir tanto dinero en productos de este estilo Y un simple producto como este os puede traer muchísimos beneficios Si tenéis ojeras o habéis tenido un día intenso con los ojos pegados al ordenador Y necesitáis relajar esta zona Pues la guaderosa puede hacer esto por vosotros ¿Qué tenéis que hacer? Pues cogeis un algodoncito, un disco de algodón Lo cortáis por la mitad, lo empapáis muy bien con agua de rosas Y lo aplicáis aquí debajo de los ojos, ¿vale? Como unos parches, por decirlo así Vais a ver la zona mucho más relajada, refrescada, desinflamada Y eso si lo vais a hacer para un par de noches Vais a ver una mejoría tremenda en esta zona Y luego, no solo para nuestras caras Pero también para nuestro pelo Muchísima gente lo utiliza para refrescar el pelo En el momento que lo notáis apagado, bastante chafadito No tenéis nada a mano, ni un champú en seco, ni nada Esto os puede ayudar muchísimo ¿Qué es lo que hago yo? Pues simplemente lo agito un poco Levanto mi pelo Hago unas pulverizaciones De esta forma Y mi pelo ya coge más forma Vuelve a la vida Ya tiene más movimiento Coge más vitalidad Y un poco más de volumen Como podéis ver Es una pasada Y hoy hay gente que lo utiliza también como tratamiento Yo me suelo poner unas gotitas de aceite de árbol de té Este aceite de árbol de té también trata un poco más el pelo Porque evita que se cree caspa Y mejora muchísimo la salud de mi cuero cabelludo Y también de mi piel Y por si lo queréis utilizar Solo para bajar la inflamación O la irritación Podéis añadir aceite de romero El aceite de romero Si no conocéis sus beneficios Os voy a dejar por aquí como sugerencia El vídeo donde os cuento un montón de cositas Sobre este aceite Maravilloso además Podéis aplicarlo Y si lo aplicáis sobre vuestro cuerpo Sobre vuestra piel de la cara Ayuda y potencia muchísimo más Lo que es bajar la inflamación Bajar la irritación Y ayuda en que la circulación Se vaya poniendo en movimiento Y oye Si lo queréis utilizar Solo como tónico O como primer Podéis añadir Unas gotitas de vitamina E Podéis ahí La vitamina E Lo mezcláis bien Y tenéis un producto maravilloso Oye No tenéis que invertir mucho dinero Para tener unos productos Que os pueden dar unos resultados tremendos Para la salud de nuestra piel Y oye Ahora como receta Yo lo tengo comprado De una tienda Que vende muchos productos naturales No tiene ni alcohol Ni parabenos Es una cosmética natural Es de la marca Natura Femme Por si lo queréis mirar Ese es el producto Que yo actualmente estoy utilizando Pero si no queréis invertir dinero En el producto Intentad hacerlo vosotros mismos Y ahora os voy a dejar la receta Tenéis que coger A una taza de agua Una taza de pétalos de rosas A mí me gusta personalmente Las rosas estas Que tienen un olor fuerte No las artificiales Que nos lo traen de importación Las que salen en el jardín De vuestras abuelas De vuestros padres A lo mejor Tienen unos pétalos Que huelen tremendamente bien Cuando empiece a hervir el agua Tenéis que poner esos pétalos El agua tiene que ser Un agua distilada ¿Vale? Intentad de no coger El agua del grifo ¿Vale? Porque es muy importante Luego lo aplicamos en nuestra cara Ponéis los pétalos Y dejéis que vaya hirviendo Unos minutos Hasta que el color De los pétalos Haya salido Luego lo vais colando Y lo ponéis en un botecito De este estilo En el momento Que hacéis vosotros mismos El agua de rosas O sea es un agua De rosas casera Lo tenéis que guardar En la nevera Porque no tiene ningún Ingrediente Ningún añadido Para que se pueda Mantener fuera ¿Vale? Así que lo tenéis que guardar En la nevera Lo sacáis de ahí E incluso en verano Es una pasada Porque es tan refrescante No solo por lo que es El producto en sí Pero también por la temperatura Que tiene Así que es una maravilla En verano Os lo recomiendo De que lo podáis hacer Vosotros mismos en casa Pero si lo tenéis ahora También a mano Hacedlo Porque es un producto Que os puede traer Muchísimos Muchísimos beneficios Espero que os haya gustado Este vídeo Me gustaría conocer Cómo utilizáis vosotros El agua de rosas Qué recetas conocéis En qué lo aplicáis Oye Me puedo inspirar yo también Y lo voy a probar Nos vemos el próximo domingo Beauties Hasta entonces Yo os mando Muchos, muchos besos Y os deseo Una feliz semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!